Tu brother, la persona que está viendo este vídeo quiere conseguir el pase de batalla totalmente gratis Deja tu like, suscríbete, activa la campanita y comenta tu idea muchas veces por los comentarios Y estaré eligiendo a una persona aleatoriamente y le daré el pase de batalla totalmente gratis Pero antes de continuar con el vídeo os quería enseñar esta página web donde vais a poder conseguir muchísimos pavos totalmente gratis El link lo tendréis justo abajo en la descripción Tenéis que dirigiros al apartado de Fortnite y luego donde pone pavos gratis Una vez dentro del apartado de pavos gratis tenéis que bajar hasta abajo del todo de la página Y vais a tener un código que se irá recargando cada 30 minutos Además eso no es todo, esta página le gala pavos diarios a aquellas personas que se pasen más tiempo dentro de la página Es decir, aquellas personas que vayan abajo a la descripción y entren en el link y pasen más tiempo dentro de la página Vais a poder conseguir muchos pavos para vuestra cuenta de Fortnite Os recomiendo ir ya de ya para poder conseguir muchísimos pavos totalmente gratis Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo al canal Hoy os traigo un vídeo de cómo conseguir pavos totalmente gratis Si chicos, como estáis oyendo vamos a poder conseguir cualquier cantidad de pavos que hay aquí actualmente en Fortnite ¿Vale? Cualquier cantidad, por ejemplo, 1000 pavos, 2800, 5000 o 13500 pavos totalmente gratis Vamos a poder conseguir cualquier cantidad de estas que estáis viendo totalmente gratis Haciendo este pedazo de bug o truco que os traigo hoy al canal Quiero deciros chicos que para vosotros, quiero deciros que todo el mundo el que haga este bug o truco No pueden banear ¿Vale? Esto está dentro de Fortnite ahora mismo Y Fortnite no te puede banear por hacer una cosa que está dentro del juego en sí Y bueno chicos, quiero deciros aparte de que no es baneable, que sirve para todas las plataformas y para todas las legiones En todas las legiones podéis hacer este bug o truco como les queráis llamar Así que chicos, no me quiero enrollar tanto mucho porque no quiero alargar tanto el vídeo Quiero darle ya al bug o el truco como les queráis llamar Que la verdad es bastante sencillo y sí que sí, chicos, vámonos con este pedazo de bug Bueno chicos, antes de comenzar con este bug tenemos que irnos a la parte de las tres laditas Y antes irnos a la derecita, irnos a ajustes Y para todo aquello que sea de la región Europa, sea de legión Oceanía, Brasil, cualquier legión ¿Vale? Yo en este caso soy de Europa Os tenéis que cambiar la legión a otra diferente Yo en este caso me voy a poner EUCOSTA este ¿Vale? En este caso me pongo esta mismo ¿Vale? Le damos a aplicar y básicamente nos cambiamos de legión Cual sea, da igual, si os ponéis la misma pues os ponéis la misma que la mía Si no, no pasa nada Cualquier legión funciona Y bueno chicos, después de habernos cambiado la legión Básicamente nos vamos a tener que ir al apartado de pavos Y obviamente aquí cada uno ¿Vale? Cada cierta cantidad de pavos Tiene una probabilidad de que te llegue a tu cuenta O no, tiene una probabilidad Tiene un porcentaje En este caso cada cantidad Con tri más mayor sea la cantidad de pavos Tiene menos por ciento de que te llegue a tu cuenta De que te funcione el bug básicamente Entonces chicos yo lo voy a hacer con la cantidad de 1000 pavos Porque yo ahora mismo tengo 2320 pavos Y yo, pues bueno, me da igual ¿No? Quiero un poquito pues 1000 pavos Yo solo quiero 1000 pavos Y básicamente lo que tenemos que hacer es entrar En la cantidad que hayamos seleccionado Y en este caso voy a hacerlo con 1000 pavos Y en vez de darle a salir ¿Vale? Le vamos a dar a comprar y lo soltamos ¿Vale? Le damos otra vez a comprar y lo soltamos Le damos a comprar y lo soltamos ¿Vale? Una vez hecho esto tres veces Le vamos a dar a volver Y vamos a coger y vamos a hacer Entrar una vez Dos veces Y tres veces Una vez hecho esto tres veces Lo de entrar Nos vamos a tener que ir a la parte de las tres rayitas ¿Vale? Y obviamente a la luecita Y nos vamos a ajustes Dentro de ajustes nos vamos a la luecita Y nos cambiamos de legión A la que teníamos antes Nuestra región en general En la que vosotros juguéis Una vez hecho esto De haber cambiado a la legión Le vamos a dar a volver Y vemos aplicado y todo Le vamos a dar a volver Y vamos a tener ahora nuestra legión En ese caso En esta legión pues vais a ir a vuestro pin Que tengáis ¿No? En vuestra región Básicamente Una vez hecho esto Vamos a darle a la cantidad de pavos Varias veces ¿Vale? En este caso le hemos dado Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte ¿Vale? Le vamos a dar unas veinte veces Después de haberle dado veinte veces Vamos a irnos a las tres rayitas Y nos vamos a ir hacia aquí abajo Hacia ajustes A la luecita esta del menú Y le vamos a dar A informar ¿Vale? Le vamos a dar luego a informar Sobre un jugador O un error Básicamente le vamos a dar A informar De un error Para abajo Para abajo Para abajo Tienda, taquilla y sala Le vamos a darle a faltar De no aparecen los objetos O pavos que he comprado Le damos Volvamos a sacar captura Y clicamos en la cantidad de pavos Que hayamos seleccionado Para hacer este pedazo de bug Le vamos a dar a continuar Le vamos a dar a aceptar Una vez aceptado Se estará enviando Un informe Evidente Que hemos podido Intentar O hemos intentado Comprar esos pavos Y no Nos llega A nuestra cuenta Entonces Una vez hecho esto Le vamos a dar a cerrar Le vamos a dar A la tienda de objetos Y rápidamente En la tienda de objetos Quiero deciros chicos Que cualquier persona Que quiera comprar Cualquier cosa de la tienda Que ponga el código MAKIN En la tienda de Fortnite Para ayudarme A apoyarme muchísimo Como veis Ha salido un nuevo baile Y me podéis apoyar Comprándolo Con mi código ¿Vale? Así que todo el mundo Que compre cualquier cosa Con el código Que se agradece muchísimo Que me pase Una escastura O cosita Por Instagram Que estará en la descripción Así que chicos No me enrollo más Vamos a seguir con el bug Después de haber hecho Todos esos pasos Que hemos hecho Básicamente Nos vamos a ir aquí Al menú de jugar Nos vamos a ir aquí Obviamente Y en este apartado Vamos a poner Barra Pavos ¿Vale? En este caso Pavos Clips ¿Vale? Así Tal cual Yo lo estoy poniendo ¿Vale? Tal cual Una vez hecho esto Escrito todo esto Vamos a poner Barra En este caso Vuestro nombre ¿Vale? En este caso Pues el mío Es este Da igual Si lo pones Minúscula Mayúscula El nombre Da igual Porque funciona Igualmente Así que Una vez puesto esto Le vamos a poner Otra vez Barra Le vamos a poner Mil En este caso Que son los pavos O la cantidad de pavos Que hayamos seleccionado En este caso Son mil Los que yo he seleccionado Le vamos a poner Mil Monedas ¿Vale? Porque aquí Se dan monedas Monedas V Cuando tú vas a comprarla ¿Vale? V La ponéis Mayúscula Una vez puesto esto Le vamos a poner Barra Y ponéis Bu ¿Vale? 3 H 5 T G ¿Vale? Todo así Tal cual Esto no tenéis que cambiar nada Nada más que tenéis que cambiar En este caso En el mensajito La cantidad de Pavos Y vuestra ID ¿Vale? Que tenéis que ponerla Tal cual Hay que ponerla ¿No? Vuestro nombre Para que os llegue a vuestra cuenta Obviamente Así que Luego ponemos 5H Aquí todo Al final Una vez puesto Todo esto Texto ¿Vale? Todo esto Le dais a enviar Una vez enviado Este mensaje Que estoy enviando Una vez que se envíe Chicos Lo que tenéis que hacer Es una vez que salga Aquí otra vez Le dais a enviar Y rápidamente Os vais a la tienda De pavo Le dais A las 3 Lallitas Le dais A lo de cita Le dais A informar Informar sobre un jugador O un elor Informar de un elor Y vais para abajo Tienda Taquilla Y sala Le dais Para abajo Para abajo Y no aparecen Los objetos O pavos Que he comprado Entonces Vamos a salir En este apartado En este caso Le vamos a volver A sacar captura Y no hacemos nada ¿Vale? No clickeamos en nada Volvemos a sacar captura Y no clickeamos En nada Básicamente Y ahora volvemos A sacar captura Y clickeamos En la cantidad De pavos Que hayamos seleccionado En este caso Pues la mía Era 1000 Quiero deciros Chicos Que este bug Lo hagáis paso a paso Como yo lo estoy haciendo Para que funcione 100% Así que una vez hecho esto Le vamos a dar A continuar A aceptar Y ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Se va a enviar El informe A Epic Game De que hemos intentado Otra vez Comprar los pavos O hemos comprado Los pavos Y no nos han llegado Así que una vez hecho esto Le vamos a dar A cerrar Le vamos a ir a jugar Y este mensajito Que tenemos aquí Le vamos a dar A enviar Por última vez ¿Vale? Esta sería La última vez Que lo enviamos Y una vez que nos salga Vais a coger Y lo vais a borrar Lo voy a ir entero Y le vais a dar A enviar Y una vez enviado Y veis que ya no sale nada Obviamente Si vuelve a salir Y habéis borrado el mensaje Borlarlo otra vez El mensaje Y volverlo a enviar Solo Que no haya nada escrito Pues ya estaría Chicos El bug Totalmente hecho Hasta este paso Y obviamente Chicos Quiero deciros Que este bug Hacerlo lo más rápido posible Antes que Epic Games Lo parche Porque Epic Games Ve que hay un bug De pavo O cualquier cosa Para poder conseguir Gratis dentro del juego Lo parche a super rápido Así que chicos Muchas gracias a todos Por ver nuestros pedazos de vídeo Ahora solamente Hay que esperar Un poquito A que te llegue La cantidad de pavos A vuestra cuenta Así que chicos Muchas gracias a todos Por el apoyo Dejar un buen like Suscribiros Activar la campanita Para más vídeos como esto Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao